Abogado, he regresado en la UNAM, con un doctorado en España de hace muchos años ya y profesor de esta institución de ITAM que ha sido mi casa, donde he podido desarrollarme como académico ya por más de 30 años. Bueno, uno que me interesa a mí estudiar, y creo que es algo que se muestra mucho en las sociedades contemporáneas, es el creciente impacto del conocimiento técnico y científico en la sociedad y, consecuentemente, el derecho. Ciencia y derecho o técnica y derecho. Estas dos son expresiones culturales muy importantes y creo que esto responde o puede denominarse, como lo suele hacer una profesora brasileña, me encanta el término, expertización del derecho. Es decir, creciente relación de recíproca influencia entre ciencia y derecho. Bueno, no me voy a referir al tema de si el derecho es o no ciencia, eso es un tema que no aquí. Pero sí, yo veo dos líneas de influencia. Una, cuando el derecho impacta en el conocimiento científico, en el mundo de la ciencia, de diferentes maneras, que esto siempre ha sido así. Si el derecho legisla la propiedad intelectual, si el derecho legisla sobre creación de instituciones que se dedican a la ciencia y a la tecnología, si el derecho impulsa la investigación mediante el SNI, por ejemplo. Ese es un enfoque de la relación entre ciencia y derecho. El derecho que influye en el mundo de la ciencia. El otro que me importa mucho, la otra manera de expresión de las relaciones entre ciencia y derecho es cuando es que el conocimiento que se construye a través de métodos científicos o tecnológicos, ese que es propio de los científicos, debe ser utilizado cuando se aplica y se crea derecho. Eso es cuando la, podemos decir, la ciencia impacta en el derecho. Ese es el punto que, creo yo, en este momento me interesa más analizar y estudiar. Pues el impacto es verdaderamente múltiple. Rápidamente puedo decir, para ponerlo en términos, por ejemplo, de la vida cotidiana de las personas en materia de justicia. Si hay un problema, o lo que nosotros llamamos en derecho cuestiones de pruebas periciales, en pruebas periciales se le pregunta a un perito en algún cierto conocimiento si puede decirnos cómo se explica un cierto fenómeno. Por ejemplo, una madre que pelea por la filiación de su hija, que pelea por la recuperación de su hija, entonces se requiere hacer una prueba pericial, genética, para poder determinar si ella es o no la madre. Es una cuestión que es muy, digamos, de justicia cotidiana, justicia local. Y otra cuestión que creo que también tiene una creciente importancia es cuando, no en tribunales de primera instancia, como este caso que estoy mencionando, sino en tribunales superiores, tribunales de constitucionalidad, los jueces requieren también allegarse de información, pero que no es una información técnicamente pericial. Es decir, sí se requieren que científicos o técnicos les digan cómo se explica un cierto fenómeno que no es jurídico. Y sin ese conocimiento resulta muy difícil cumplir una operación de impartición de justicia. Un ejemplo rápido, más o menos reciente, me encantó este ejemplo cuando lo conocí. Un militar que resulta que es dado de baja en el ejército aplicando una disposición de la ley del ISFAM, de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, este militar había dado positivo al VIH. Y claro, la autoridad militar aplicó correctamente la disposición. El tema está en que la pregunta que se formularon los integrantes de la Tribunal Constitucional fue si era correcto que este militar fuera dado de baja por esa causa de su salud. Dos maneras de responderlo. O bien, es más importante el trato igual a los militares que tienen VIH con los que no lo tienen, porque esto implica un problema de discriminación o de igualdad de trato, artículo primero constitucional, o bien es más importante la seguridad del ejército. Los ministros se decantaron por la primera. Es más importante la igualdad de trato. ¿Y por qué tomaron como base esto? Bueno, pues porque finalmente ellos se identificaron con información que no conocen, porque no son expertos en enfermedades, que le preguntaron a un científico qué diferencia hay entre VIH y SID, o si cualquier momento de manifestación de la enfermedad tiene el mismo efecto en las personas, en la salud de las personas. Se le pregunta a una institución académica, la Académica Nacional de Ciencias, me parece, y ellos dijeron, no es lo mismo. Como no es lo mismo, entonces el hecho de que una persona dé positivo al VIH no es lo mismo que dé positivo a SID. El efecto que tiene no impacta en la seguridad del... Bueno, eso ya lo dijo el científico. El científico dijo que simplemente no es lo mismo. ¿Qué dice el juez? Ah, si no es lo mismo, y si no hay un impacto en el tema de la seguridad de la milicia, y en la afectación de la salud de los demás miembros del ejército, es un trato desigual. Pero esa información para poder determinar si era o no correcta la disposición que fue aplicada por el ejército para debajar al militar, fue aportada desde el conocimiento científico, desde la ciencia, desde expertos en esto, y los jueces lo que hicieron fue acomodarla a los criterios de protección de los derechos humanos como lo marca la Constitución. Me parece un ejemplo extraordinario. Necesidad de utilizar conocimiento que no es jurídico para poder impartir justicia. Bueno, a mí me parece la conclusión obvia y necesaria de esta manera de entender el impacto del conocimiento científico y técnico en el derecho, que en la formación de los profesionales del derecho, que en las aulas universitarias se preste más atención a esta relación. Y no, quiero decir, adicionalmente al conocimiento de pruebas periciales, y esta manera de entender el impacto del conocimiento científico en el derecho, en general, acercarse a una mejor comprensión de qué cosa significa conocimiento científico o conocimiento técnico. En el sentido en que esto impacta a través de muchos casos y muchas conductas de las personas en el trabajo judicial. Bueno, y además, el trabajo judicial es el trabajo de los jueces, pero también el trabajo de los legisladores. Escribir correctamente las leyes para poder incorporar en ellas supuestos, es decir, conductas humanas que tienen que ver con el conocimiento científico, pero para que tenga esto sentido en una norma general, en una ley. Creo que deben las aulas universitarias abrirse un poco más a la comprensión del conocimiento científico.